Muy buenos días a todos nuestros seguidores de Prensa Chalaca TV El día de hoy nos encontramos en la cuadra 5 de la avenida José Galvez en donde la familia Robinson viene denunciando que este cableado de cables que podrían ser clandestinos viene causando cortos circuitos durante la madrugada Vamos a conversar con esta familia para que nos den más detalles sobre el tema ¿Cómo está señora? ¿Desde cuándo vienen suscitando esos problemas? Casi un año ya, casi un año ya y así hemos estado denunciando, denunciando y no solucionan nada hasta viene Entel, igualito Entel está creo que de acuerdo con la persona que roba la luz y anoche casi ha habido un incendio o que nos levantaba a las 5 y estaba así de explosión eso que ha llovido poquito si lloviera más, olvídese hubiera un incendio terrible porque el grifo nomás está por ahí ¿Cuál es su nombre señora? Disculpe Marina Bueno, la señora Marina nos comenta que anoche hubo un incendio producto del cableado que podría ser clandestino vamos a preguntarle ¿Qué es lo que ha hecho en él cuando llegó? Sí, nada, le dijimos le dijimos porque toda la casa y toda la cuadra se fue la luz le dijimos, saque esos cordones enchufa pues saque esos cordones, le digo que están en mi techo hay un cortocicuito, huele a toda la cuadra ahí hay un grifo y ahí se pasa una desgracia y eso es lo que están esperando que la desgracia pase para decir ¿Qué cosa van a decir? si uno se hace aquejado y no hacen caso yo le estoy diciendo lo único que saquen ese cordón que estaba en mi techo está está en mi techo y ahorita me ha entrado el hombre que pone eso y le digo ¿Saca el cordón? Sí, algo hacen y no sacan hasta ahora está el cordón ahí mira, el cordón está ahí justo está en mi techo oye, como vemos en imágenes este cableado este montón de cableado estaría causando cortocircuitos y en la noche hasta habría botado candela, fuego según los vecinos ¿De qué manera viene perjudicando, señora? Mira, lo que pasa es que nosotros ya hemos hecho la denuncia en Enel y siempre nos dicen que van a venir he llamado temprano para que vengan a dar solución mira la hora que es y no llegan entonces, ¿en qué nos perjudican? que también nuestro consumo de luz ha sido afectado ¿Por qué? porque como acá hay bastantes personas que están conectando cables para tener luz gratis nuestros consumos han subido un montón yo he ido a reclamar y me dicen que ese ya no es problema de ellos si están robando o no están robando entonces yo pienso que como una empresa seria tienen que venir a ver porque ahora ya no nos perjudica solamente a nosotros sino a todos los vecinos de la cuadra porque si esto trasciende todos los techos de acá son de cartón y madera y va a haber un incendio entonces no estén esperando a que después estén saliendo las casas todas consumidas por el fuego para solucionar esto él es la persona que nosotros siempre vemos que se está subiendo a conectar entonces yo no sé qué espera en él se le está haciendo la denuncia se le está dando pruebas pero no quieren hacer nada si tú gustas acércate y pregúntale vamos a conversar entonces ¿cuál es el nombre de ese señor? no lo conozco ¿cómo está señor? las vecinas no me grabe por favor no me grabe porque no se lo he pedido las vecinas están denunciando solo le voy a preguntar pero no agarre mi celular por favor me está grabando ya ok no lo voy a grabar solo le voy a preguntar ya pregúntame las vecinas están denunciando que aquí usted está robando cable ¿es verdad? cable no, mi doctor lo voy a decir yo vengo solicitando mi medidor varios años y no me lo dan me ponen impedimento quieren solicitan un papel otro papel otro papel la señora me dice este la verdad la verdad es así señor nadie te da luz claro si no te quiere dar medidor la empresa ¿por qué? porque te pone un requisito otro requisito y todo eso cuesta es caro claro entonces lo que usted nos está diciendo es que yo la verdad que si me ponen mi medidor hasta que no le pongan el medidor si usted me da luz yo le pago a usted ¿para qué? para poder estar tranquilo porque yo no quiero estar informal claro pero ¿cómo puedo solucionar mi tema si la empresa me pone un montón de peros? usted ha yo ya lo he solicitado conversado con un ingeniero para ver lo he solicitado y te piden requisitos te piden un montón de cosas porque yo le he dicho a la señora incluso lo que las señoras denuncian lo que las señoras denuncian caballero sí pero no era para que hagan esto pues si están haciendo esto caballero lo que las señoras denuncian es que durante la noche y durante la lluvia están saliendo chispas en el cableado usted usted es testigo de esto no no la verdad no yo no no he visto porque la verdad bueno yo le puedo decir bueno la señora está diciendo esto pero ya vamos a solucionar este tema yo quiero solucionarlo la verdad yo lo veo muy bien usted cuando fue la última vez que conversó con el caballero me han mandado mi solicitud en diciembre en diciembre y no me contestan hasta ahora ya han pasado cerca de cuatro meses y hasta ahora no recibe respuesta es que hay impedimento como le digo te piden un montón de requisitos usted sabe los requisitos que le piden para un medidor o no lo sabe ¿qué son los requisitos? ¿cuáles son los requisitos? te piden como si tienes que tener como si títulos de propiedad si no tienes títulos de propiedad tienes que tener el predio es tuyo para que puedan darte el medidor y tienen que venir a chequear y todo se paga todo cuesta y cuando vienen a preguntar hasta los mismos vecinos dicen no acá no vive o no es de él y ponen trabas ¿cuántas familias son las que estarían jalando cables de aquí? no lo sé o sea la verdad no lo sé yo no puedo decirle nada ¿cuántas familias se ven afectadas? o sea ¿cuántas familias están haciendo el llamado en él para que venga a solucionar este tema? yo no lo sé yo solamente como si dice veo mi tema nada más o sea yo no puedo ver por los demás ¿me entiende? claro usted hace un llamado entonces en él porque igual así como usted se ve afectado porque no le dan el medidor hay familias que se ven afectadas porque esto este cableado estaría incluso dejando sin luz a las familias que tienen niños y que incluso necesitan estudiar claro o sea yo lo que quisiera es mi medidor si me dan mi medidor dejo de ser clandestino ¿por qué? porque no no va a dejar a mi familia sin luz ustedes pónganse en mi lugar lo estoy solicitando legalmente quiero pagar todo lo que me piden pero que no me pongan trabas ok muy bien bueno entonces aquí el caballero nos pide nos pide que hagamos un llamado a la empresa en él para que venga a hacer un estudio y ver qué es lo mejor que podría beneficiar a todas las familias lo que buscamos es el beneficio para todos con la lluvia que vino la chispa pues va a venir lluvia con la lluvia va a venir caballero usted no piense entonces retirar el cableado hasta que en él no le dé una respuesta no si ahorita yo no sé porque a mi me dan también yo no sé la persona responsable de repente lo cortará no lo sé yo con porcillo ahorita yo le estoy pidiendo a la señora que me den la luz pero no quieren yo le digo denme ustedes para yo pagarles para yo no me conecto ahí porque ya es su tema yo no tengo nada que ver señor en él bueno la señora me comenta que en él ya llegó cuando un en una oportunidad cuando se se fue la luz qué es lo que en esa oportunidad le dijeron te piden requisitos pero los requisitos son son largos procedimientos tienen que venir inspeccionarte te cuesta o tiene que sacar documento de la municipalidad un montón de cosas usted le habría dado un sencillo para que en él no le corte la luz no, no, nada de eso nada de eso ok, muy bien muy bien entonces hacemos llegar la denuncia de las vecinas y hacemos también un llamado a la empresa en él para que venga a solucionar este problema ¿desde cuándo me comenta que tiene este problema señora? hace como un año dos años hace tiempo ya tiempo está esto le dimos a él saca tu cordón hacemos un llamado a la empresa en él para que venga a solucionar este problema que viene quejando a la familia Robinson desde hace ya aproximadamente un año según lo que ellas mismas nos están comentando no, si está mal eso puede yo yo una desgracia que no se están esperando que toda la cuadra vuelve porque ahí ha salido el chico como cancha salido ese señor que salía a las 4 de la mañana pide que me dé mi medidor se lo han robado mi medidor se lo han robado ahí está le han robado su medidor mi medidor se lo han robado se lo han robado llamamos a Serapal y han venido y han puesto su monumento después hasta que lo pongan este es el único que han robado eso está mal pues así es señora estos este cortocircuito que viviera en la madrugada también les ha afectado en el tema de la energía de la luz vibraba vibraba la luz vibraba vibraba la vez pasada se fue vino el carro de entero se lo volvieron a poner que quiten eso porque está peligroso es de madera es de madera se lleva la esto la canción muy bien entonces bueno acabamos de conversar con la familia es mentira es mentira lo que le ha dicho que no le ponen medidor mentira está acostumbrada a robar para usted cuál sería la verdad señora está acostumbrada a robar y le pedimos por favor lo que nos comenta el caballero es que está robando luz o estaría robando luz ya que la empresa en él no le entrega un medidor mentira mentira ahí vive como no hay familia y por qué no le pide a ellos y por qué no le pide a ellos ellos por qué no le dan y el tema es que nos ha perjudicado a nosotros porque ahora nosotros tenemos una deuda bien fuerte con enel y no se puede cancelar y al final nos van a arrastrar como ellos a tener así porque enel no comprende uno les explica les dicen que nos están robando luz le lleva papeles documentación prueba y no entienden ¿cuánto sería la deuda que les en el recibo que les ha llevado? ahorita nuestros consumos siempre eran de 80 soles ahorita nos facturan como 500 cada mes adentro no se prende nada solamente son los niños que están ahorita con el tema del Zoom y nada más entonces el recibo le habría salido 500 soles en el último no, ahorita es una deuda de más de 10 mil soles ¿por qué? porque no me quieren hacer caso he ido un montón de veces he presentado papeles les he dicho que acá roban luz que nos están inclusive nos han estado robando de nuestros cordones directamente después los han sacado ya los han puesto directamente al poste pero eso que el joven dice de que él roba porque le ponen pretextos eso no es ningún ¿cómo se llama? esa no es ninguna justificación para robar no es usted dentro de su hogar tiene niños que están en sus clases virtuales ¿de qué manera se les ha visto afectado? imagínate que ahorita me cortaran por falta de pago por el problema que tengo que mis hijos se van a quedar sin estudiar ¿por qué? porque los señores de acá tienen años robando luz no es un día dos días esto viene de años entonces nosotros ahorita lo que nos perjudica es que pueda haber un incendio eso ¿por qué no le dan luz a él? no tengo quien me dé luz y ahí adentro hay gente que tiene luz acá hay una conexión ahí ¿ves ahí? ahí ¿te das cuenta? mira mira ahí está muy bien señora entonces usted le haría un llamado a la empresa ENEL para que venga a ver eso que venga a ver cuántas conexiones clandestinas hay ahí que de verdad perjudica a los demás eso es todo lo que yo les pido que por favor vengan a ver antes que suceda una desgracia mayor y no tengan que estar haciendo ¿cuándo fue la última vez que usted conversó con ENEL? yo he llamado hoy día en la mañana para reclamar les volví a mencionar el tema de robo de luz me dijeron que iban a mandar una cuadrilla máximo 10 de la mañana 10 y 48 es la hora que no llegan y bueno ya son más de las casi las 11 de la mañana y hasta ahora no han llegado no igualito porque no sacan ahora pues ¿cómo usted cómo puede decirlo para sacar eso? ¿quién no va a sacar eso? muy bien señora entonces usted también le hace un llamado a la empresa ENEL para que venga a solucionar este tema sí le hemos dado ¿vienen señor? y no sacan luz señor saque eso a la empresa ENEL y se va se va y no hacen caso lo que están esperando es una desgracia eso es lo que están esperando que todos olemos un medio de comunicación tan importante nos puedan hacer caso siquiera para que vengan inspecciones bien tranquilo bien tranquilo bien tranquilo ¿qué hacemos? a ver por favor vengan o manden por favor la chispa que uno tiene que hacer a las 8 de la mañana a ver y hace plum como una explosión y acá también aquí también sale chispa muy bien entonces esto es lo que está sucediendo a estas horas en la avenida José Galvez cuadra 5 esto es lo que está aconteciendo en este lado de la región no se olvide de compartir esta transmisión para que más personas se enteren de lo que está sucediendo en este lado del Callao transmisión para ustedes Raúl Ávalos para Prensa Chalaca TV